Nada, bienvenidos, buenas noches, hoy es huernes, estamos en el número 9 de hoy es huernes, o sea, significa que llevamos dos meses y medio emitiendo en directo este programa en el canal de Twitch. Esta noche nos acompaña Alberto Plaza, como todas las huernes. Buenas noches, Alberto. Muy buenas noches, dos meses y medio y una semana, que nadie nos quite la semana, por favor. Es verdad, el episodio piloto, ese que desapareció de internet porque lo que pasó en el episodio piloto se quedó ahí. No, 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 tenemos nueve programas, son un mes y tres semanas, más el piloto. Ah, bueno, por eso te digo, contando el piloto. El piloto casi no nos acordamos ni nosotros. Le damos las buenas noches también a Artemisa, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Aquí, bien. Buena compañía, ¿eh? Gracias. Buenas noches, Carlos Moreno Figueroa. ¿Cómo estamos? Muy bien, aquí. Muy bien, también con vosotros. Lo que estaba diciendo antes, que aunque vamos a tratarte más serio, siempre ponemos una musiquita de introducción para animar la fiesta, porque también tiene un tono de felicidad y humor este programa. Buenas noches, Javier Barreira. Asustado, me tienes con el tema de temas serios. Gracias. Tema serio, pero ya te dije que de manera distendida. O sea, vamos a reírnos. Cuando quieran levantarse a coger una cervecita de la nevera o lo que sea, no hace falta ni que lo digan. Yo ya me la traje, ¿eh? Muy bien, así como... Mira, además, Estrella Galicia, vuelve a enseñarla. Venga, publicidad. Hombre, por favor. Por favor. Por favor. Estamos buscando que nos patrocine Estrella Galicia, porque creo que hemos bebido más cerveza en nuestros directos que los que hayamos podido beber durante todo el tiempo de pandemia en los bares. Así que estamos buscando que Estrella Galicia... Nombramos mucho, a 1906, por si acaso de repente algún algoritmo nos escucha y hace llegar algún mensaje a algún lado. Pues mira, ya estáis muy cerca, ya estáis cerca. Ya estamos en Vigo, aquí tenemos Artemisa, que es de Vigo también, que nos hemos dado cuenta en la sala de espera. Así que ya faltan unos kilómetros para llegar a la fábrica. Tío, ya el sonido está llegando más cerca. Bueno, Alberto, además, esta noche vas a ser Alberto, ¿de qué? La voz del chat. Hoy te toca a ti. La voz del chat. Es el que va a poner palabras a las cosas que nos estén escribiendo por ahí, a seleccionar, a parar y a responder y todo. Buenas noches, Flu. Mira, ahí tenemos uno que también está por el norte de Bilbao. El canario de Bilbao. Es uno de los modeladores del canal. Y también está Isi. O el vasco más canario. Está Isi, está rural de ciudad. Nos acompañan amigos y amigas que cada noche están con nosotros. Que todos los que ya están, están por ahí rolando por Discord. Pero también hay que recordarles a los que van llegando que estamos en Discord también. Que durante toda la semana vamos comentando cositas y vamos participando. Para que cada juernes, cuando llega este momento, estemos todos preparados por si queremos hacerle alguna pregunta o alguna consulta a quienes tienen a bien acompañarnos cada juernes. Hoy es un lujazo, Rubén. Y yo he dado un paso a un lado porque, igual que cuando hablamos con Javi Beirán, te dije, oye, no te preocupes que yo me encargo que el de básquet hay para hablar un rato. Este es tu terreno y creo que estás encantadísimo de disfrutar de la compañía. Estoy triplemente entusiasmado porque hace mucho tiempo que no hablo con ellos y al final lo estamos hablando online. Y bueno, tuve el placer de conocerles hace un tiempo en un coaching que hicimos juntos en unas oficinas ahí en Madrid. Y nada, he tenido la suerte también de verme, por lo menos con Javier, con Carlos no he tenido el placer después de entonces. Pero vamos, que es doble placer por la charla que vamos a tener y por conocer también a Artemisa. Que aunque nos hayamos visto por las redes, pues la primera es que tenemos el gusto de hablar así en videoconferencia. Pues voy a empezar haciéndole una pregunta a Carlos Molino Ferguero, si no le importa a él. Porque quiero que haga una especie de resumen desde que se inició todo esto de las pandemias y cómo ha afectado como secretario de la Federación Española de Comerciantes Electrodomésticos. Un poco cómo se vivió ese inicio de pandemia, ese confinamiento, esas peleas con el ministerio, esas reuniones. Que yo estuve muy atento cada vez que veía la televisión, aparecía siempre haciendo alguna declaración. Incluso en las declaraciones que hiciste con Risto Mejide, claro que va a haber rebajas, cómo no va a haber rebajas. A lo mejor ponemos el vídeo ese si no te cedo la palabra. Yo te dejo lo que quieras, faltaría más y encantado de estar aquí. Oye, pues a ver, yo creo que si nos dicen hace un año todo lo que iba a pasar, no nos lo creemos ninguno. Había bromas ahora con lo de la nevada hasta que ha caído en Madrid, que decían, si es que nos dicen hace un año, que va a haber gente esquiando por la Gran Vía de Madrid, que vamos a estar todos encerrados por un bicho, todos con mascarilla por la calle. Y que un tío con cuernos va a tomar el Capitolio. Eso fue la guinda del pastel. Le meten en un psiquiátrico. Pues todas esas cosas han pasado. La verdad es que yo creo que, insisto, en marzo ninguno pensábamos que esto iba a ser lo que ha sido. Porque había gente que decía, pues nada, si es que esto, en 15 días estamos fuera. Mi hermano, yo además venía de viaje de fuera de España, llegué el día 12 de marzo a Madrid. Y mi hermano se iba a pasar el fin de semana a Zaragoza. Y me dice, uy, pues me voy a llevar ropa para el fin de semana y el lunes vuelvo. Y me dice, me parece que no. Bueno, se tiró tres meses en Zaragoza mi hermano. Yo creo que, bueno, su novia estaba ahí, con lo cual ni tan mal. Pero en general... No hay más que por bien no ven. No, no, por eso, ahí estuvieron estupendamente. Pero en general lo que es para todo el mundo, insisto, ninguno pensábamos que iba a ser lo que realmente fue después. Pues al principio, pues la gente pensaba eso, que iban a ser 15 días, 3 semanas, un mes, como mucho. Nosotros, pues al final, yo soy de las tiendas de electrodomésticos de proximidad, digamos. La tienda de la esquina de electrodomésticos, que hay 6.000 por toda España. Y lo que pasa es que también estoy en la Confederación Española de Comercio. Entonces, que eso ya es todo lo que son las tiendas de todo en general. Y desde el primer momento, lo que hablábamos con el Ministerio era qué tiendas podían abrir, qué tiendas podían cerrar. Porque lo primero que se dijo es, no solamente las de primera necesidad. ¿Qué es primera necesidad? Exacto. Decía, pues sí, comer, farmacias, eso abierto. Pero claro, nosotros decíamos, en el caso de electrodomésticos. Oiga, ¿y si a alguien se le estropea el frigorífico y tiene que cambiar uno, qué hace? Porque también es primera necesidad. Y lavar la ropa, porque el que está en un hospital o lo que sea, ropa, etcétera, etcétera. Bueno, el caso es que ahí estuvimos peleando para que las tiendas pudieran abrir. Al final nos dijeron que no. Entonces, para todos los sistemas de venta online, venta telefónica, etcétera, etcétera. Y el siguiente problema era que nos dejaban mover a los camiones del reparto. Claro, porque al final, el desconcierto de todo el mundo. Un policía municipal, en el pueblo más recóndito, llegaba un camión, lo paraba y hasta lo podía meter en cárcel. Entonces, fue una cosa bastante complicada al principio. Sí. Yo recuerdo incluso que nos enviaban la asesoría, nos enviaban un modelo, que al final el modelo era una hoja de papel, en la que uno tenía que un poco autorrellenarse la historia. Y luego firmar y dice, tú, bueno, realmente esto, al final, no sé dónde lo sacaron, no sé qué validez se le puede dar en la calle. Pero fue así. Y además firmado y seguido por la empresa, que dice, tú, bueno, me lo podría haber hecho yo en casa con el Word. Pues, vamos, no serías el único que lo hubiera hecho porque había de todo. Pero bueno, nada, lo siguiente fue ya el trabajar en la desescalada. En decir, oye, ¿cuándo podemos abrir? ¿Cómo podemos abrir? ¿Para abrir cuánto antes? Porque, claro, durante dos meses ha estado, pues, tuvo el comercio cerrado, pues, con unas pérdidas tremabundas. Entonces, pues, abrir cuanto antes con todas las medidas de seguridad posibles y en eso estuvimos. Y ahora en la que estamos es en las medidas un poco de compensación para el comercio y la hostelería. Que ahí es la parte importante. Todos estamos ya cansados de, bueno, todos lo hemos vivido en primera persona. Han pasado cosas terroríficas y algunos las han sufrido en mayor o menor medida. Pero la parte interesante es, bueno, eso lo que voy a hablar ahora, qué perspectiva hay de cara al futuro. Y luego vamos a intentar conectar los puntos cuando hablemos con Javier, cuando hablemos con Artemisa. Intentar conectar los puntos para decirle a la gente, por lo menos, ese mensaje de qué es lo que vamos a poder entre todos hacer. Aunque ninguno tengamos la hallada mágica de la solución. Por lo menos plantear unas preguntas abiertas que nos lleven a un futuro esperanzador y lo más inmediato posible. ¿Plantea entonces esa desescalada o esas compensaciones y qué más se puede llevar hacia adelante con ese tema? Ahora lo que estamos es eso. Por un lado, activar el consumo, todo lo que se pueda. Por otro lado, como en otros países, en casi toda Europa, se han dado ayudas directas a los comercios y a la hostelería. Por decirle, oiga, si a usted le obligan a cerrar, pues que al menos le compense. El índice de infectados en hostelería, restauración, es poco menos o poco más del 2% del total. En el comercio no llega ni al 0,4%. Es decir, que entre el comercio y la hostelería, que supone el 20% del PIB en España, cuando digo hostelería, restauración. Quitando, no hoteles. Realmente lo que es restauración es el 20% del PIB. Pues, oiga, eso supone menos del 2,5% de los contagios. Y aún así, obligan a cerrar. Claro, los políticos dicen, no, es que es para que la gente no se mueva. Oiga, pues entonces compénsenos por esto. Y en eso estamos. Parece que sí, ya las barreras que había en un principio se van haciendo y ya parece que ya se está hablando por parte del gobierno y que sí va a haber esas ayudas. Yo creo que el secreto de esto, aparte de las ayudas económicas que pueda haber, está en el tema de la vacunación. Es decir, cuanto antes llegue la vacunación de forma más extendida, pues más se podrá relajar todo y más podrá venir también el tema del turismo. Sí, en nuestro caso en Canarias, imagínate. Horroroso. Cuanto antes llegue eso, pues antes. Ahora, antes de darle la palabra, por ejemplo, a Artemisa, creo que vamos a escuchar la voz del chat. Vamos a saludar, que ya han ido llegando muchos amigos y amigas, Kim Malín, ya está por ahí, nos dice buenas noches. Buenas noches, Kim Malín. Cede César, Aves César. Aves César. Aves César. Ameca, que también está con nosotros, buenas noches. Y darle las gracias a Rubén Calleja por seguirnos. Y que me confunde con el portero Luis Miguel Alcona. Yo estaría encantado. Pero es que antes de que dijera eso, yo me quedé pensando, digo, eres el ídolo de mi padre, eres una leyenda del fútbol español. Y yo dije, ay, va la hostia. Y esto no lo teníamos contemplado. Digo, espérate. Y se va a preguntar a Carlos, a Javier o a Artemisa, digo, ¿quién de los tres era una leyenda? Artemisa entiendo que no, porque es bastante más jovencita que todos nosotros, yo creo. Pero, pero, digo, ¿quién de los dos es leyenda del fútbol español? Porque yo ya sé que Rubén no. Yo estoy acostumbrado, entonces yo seguía lo que dije. Yo tampoco. Y aquí en el Twitter, como te rías a dos cosas, o que realmente el hombre lo haya hecho porque se ha confundido de verdad, que nos empezó así, pues yo te lo agradezco normalmente, pero no, no soy el portero, no soy Luis Miguel Alcona, la leyenda. Alcona tiene unos cuantos añitos más y César, que siempre está muy al quite, dice, eres un crack Calleja, un gran aventurero, planeta Calleja, muy bueno. Se la devuelve, se la devuelve alguien del chat, se la devuelve. Ahí está. Seguimos jugando con el fútbol. Pues nada, vamos a darle paso a Artemisa, en lo que la voz del chat sigue explorando. Bueno, Artemisa, cuéntanos tu versión de la historia. Si quieres ahorrarte la parte que todos conocemos, pues mira, nos ha hecho una Rai Ceresade, con 29 espectadores, bienvenidos. No sé si hoy estaban con temas de ciencia o estaban perdiendo puntos del canal con el World of Warcraft, pero bueno, supongo que hoy tocaba ya algo de ciencia, no sé qué demás estarías tratando, pero bienvenidos a todos los espectadores que vienen de parte de Ceresade. Mira, llega Cata también. Dicen Cata que llegan los científicos, hoy de ciencia. Artemisa quiere un hijo tuyo, dice Subaru Sama, 92. Veo que tienes fans ya por aquí. Y bueno, muchísimas gracias a Ceresade por el Rai, darles la bienvenida a todos a este Juernes, este Juernes en el que estamos hablando del rastro que ha dejado la pandemia y todo este... Y sobre todo, como en esa parte estamos ya un poco hartos, vamos a intentar aportar cada uno nuestro granito de arena con la esperanza, con los mensajes más positivos. En el caso de Artemisa vamos a hablar también de accesibilidad, pero hoy también nos interesa tu versión de la historia, cómo te ha afectado, de cómo lo ves cara al futuro, en concreto tú lo que quieras reivindicar desde tu proyecto, el de escribir, bueno, de escribir tu foto realmente era la primera propuesta que vino desde el canal de Ángel Martín, pero lo tuyo es realidades diversas. Sí, en realidad ya lleva dos mesecillos, pero sí que tenemos que agradecer muchísimo el empujón que le ha dado Ángel Martín. Claro, imagínate. Ahí fue donde tuvimos todo. La persona tan relevante. Sí, yo la llevo con el miedo de que alguien me diga, tú eres el directo, y yo, eh, no, no. Con miedo, ¿no? Al revés, así le das visibilidad a todo este asunto, y en primer lugar fui uno de los primeros que en cuanto lo dijo, ¿por qué? Bueno, también te lo dirá ahora Javier, aunque también Carlos está relacionado con el mundillo, no sé a día de hoy si sigue, no hay o no, pero nosotros como personas que estamos haciendo sitios web y tal, pues estamos muy interesados en cada vez conocer más el tema de la accesibilidad de poder darle, pues todo ese, pues mira, un gesto tan simple como etiquetar en una fotografía que subes al Twitter, es describir la fotografía, que es algo que no nos cuesta nada más que hacer otro tuit paralelo explicando lo que hay en la foto, pues mira, no nos cuesta nada y es hashtag describe tus fotos, la iniciativa que se arrancó a partir del programa, pero yo prefiero que lo expliques tú, que a mí me tienen cansado de ver. Claro, cuéntanos, cuéntanos. Bueno, Realidades realmente nació en septiembre, ¿no? Bueno, nació en agosto porque yo a través de mi cuenta personal de Twitter dije, oye, veo mucha gente interesada por el mundo de la discapacidad, hice un tuit donde decía, oye, preguntad lo que queráis, vino mucha gente y dije, ostras, qué bien ha funcionado esto, ¿no? Y empecé a saber que tiene tirón y se sumaba otra gente con otra discapacidad. Y yo que soy muy de pensar y muy de liarla, dije, ala, ¿y si hacemos un proyecto? Y de ahí nacen realidades que llevamos ahí, pues intentando visibilizar. Y el vídeo que se hizo famoso, en el que salgo yo explicando el texto alternativo, realmente lo grabé en octubre, noviembre. Pero claro, cuando me viene una amiga y me dice, ¿qué ha salido este hashtag? Quieres de qué, decidimos poner a subirlo. Y claro, cada vez te enteras y ves todo el boom y flipando digo yo, es que esto es el empujón, ¿no? Que nos hacía falta. Y ves toda la gente diciendo, ostras, pues mira para qué servía el botón. Y yo, sí. Y es que uno de los grandes problemas y una de las cosas de las que yo mismo me di cuenta, aparte de las poquitas cosas que uno hacía antes sin tener en cuenta proyectos como este, pues cuando de repente ves, es que haciéndose pequeños gestos tanto en Instagram como en Twitter, y enseguida, no solo empecé a seguir el proyecto, sino que empecé a etiquetar mis fotos de Instagram. Y ya a partir de ahora, incluso el cartel, cuando puse hoy el tuit, si te fijaste, imagino que sí, el cartel estaba completamente detallado lo mejor que pude. Sí, está genial. Así que muchas gracias. Nada, gracias a ti. Y cada vez que pido una foto de sí sin texto alternativo, ya tengo un gif, ¿no? Típico de la chancla. Yo creo que es importante que todos abramos los ojos con este tema y esta es la manera de darle visibilidad. O sea, que al revés, de vergüenza ninguna, todo el éxito que tengas, le deseamos muchísimo además. Sí, estoy súper agradecida. Kimalín nos dice que más que importante es esencial y Lady Aldana añade que es importante es hablar de accesibilidad. Sobre todo porque la accesibilidad es accesible para todos los que queremos llevarla a cabo, pero es tremendamente inaccesible para los que todavía tienen la mente muy cerrada. No, y son temas que nos tienen que tocar de cerca o nos tiene que dar una cacheta hasta como este en los que uno diga, oye, no importa que no tengas a alguien cerca, es una realidad que uno tiene que asumir que está ahí y tiene que poner todo de su parte por sacarlo adelante. Yo recuerdo hace muchos, muchos años, ahora que además estamos en época carnavalera, aquí en Tenerife es muy tradicional el tema de las murgas. ¿Estás mordiendo las uñas? Sí, totalmente. Tenemos el tema de las murgas, bueno, pues como las... Oye, se me acaba de decir la palabra de la cabeza. Las gaditanas, ¿cómo es? La chirigota gaditana y demás. Aquí tenemos las murgas y las murgas siempre. Bueno, hace ya unos cuantos años se empezó a hacer una murga que salió y vino con dos traductores del lenguaje de signos. Lo incorporaron ellos y posteriormente la organización incorporó a dos personas, dos o cuatro personas, no me acuerdo cuánto era el número, que hacían todas las letras de las murgas y todo lo que iba sucediendo en el escenario lo traducían al lenguaje de signos. Nosotros, además por recomendación de una persona vinculada a la Fundación ONCE, desde la cabina de radio donde retransmitíamos cada año las murgas, se nos propuso describir cómo eran los vestidos, o sea, cómo eran los disfraces, cómo era el escenario. Lo intentamos hacer quizás más mal que bien, pero sí es verdad que nos dieron unas pautas para asociarlo con sabores, con texturas. ¿Puede ser, Artemisa? Estoy bien encaminado porque yo recuerdo que lo hicimos, hace muchos, muchos años, pero no me acuerdo bien cómo lo hacíamos. Claro, el tema de las descripciones, pues es un mundo, ¿no? Cada persona lo va a enfocar de una manera. Y te van a dar unas pautas que sea algo sencillo, que no te enreveses mucho, ¿no? Y es algo que, por ejemplo, cuando la gente quiere poner texto alternativo, se dice, oye, ¿cómo describo la ropa? O, ¿y cómo describo el paisaje? ¿Soy muy detallista? No, o menos. Yo creo que lo mejor, y es algo que usuarios repiten mucho, es el tener detalles, ¿no? Ser lo más conciso posible. Pues es un estampado, no tienes que ponerte con... Tienes siete flores, una amarilla, una verde, ¿no? Es un estampado de flores, ¿no? Hay que recordar que esa información que la gente que ve la recibe por los ojos, pero tú la estás viendo con palabras. Entonces, si tú a mí me empiezas a decir con... Tienes setenta y cuatro cuadros, es larga la manca hacia el codo. Entonces, si te enreveses muchos detalles, tienes el hilo y no te acuerdas de lo que estabas leyendo al principio. Vale. Claro. Un ejemplo práctico para que lo podamos entender mejor. ¿Cómo describirías ese mismo traje que estábamos describiendo de manera enreguesada? ¿Cómo te gustaría recibir a ti, por medio de la audición, ese mensaje? ¿Cómo te puedes...? Pues, por ejemplo, imaginemos un vestido largo, ¿no? Un vestido, ¿vale? Que tiene talle estrecho en el corpiño, tiene un escote de V, la falda es acampanada y tiene volantes. Vale. O sea, eso podría ser una descripción. Si queremos añadir, es de manga larga, es de manga corta, es de un color rojo o tiene varios colores en el corpiño. Si lo estamos describiendo, es decir, destaca el color rojo, destaca que la falda es negra. Sí, que al final perderse los detalles en la descripción no ahogue la historia, que al final lo que importa es un poco que vaya fluyendo, como nos gusta a todos al final. Voy a pasarle a Javier. Pongo a Javier en pantalla. ¿Os dais cuenta de la importancia de la comunicación? Claro. Es que es increíble. O sea, el saber comunicar, el saber describir las cosas, estás ayudando a los demás. No solamente es un tema de, mira, qué bien hablo y qué bien me comunico, qué bien me expreso y qué bien digo a la gente y todos esos valores que todos uno piensa cuando está intentando aprender a comunicar correctamente. Pero es que la estaba escuchando y decía, joder, ostras, es que esa descripción es una descripción que tienes que saber comunicarte. Voy a aprovechar que estamos cautivos y aunque ahora pasemos a Artemisa, preséntate, Javier Barreira, háblanos de Rogerscrawl un segundito y nos ponemos un resumen de lo tuyo, de tu historia. Venga, ¿por qué viene el cuento de la comunicación? Bueno, nada, bueno. Rogerscrawl es una agencia de marketing digital. Somos un equipo que nos dedicamos a la publicidad y al marketing online, siempre digital. Y, bueno, estamos ahí en todo lo que tenga que ver con la publicidad, la comunicación digital y demás. O sea, somos una agencia de marketing y publicidad. ¿En tu caso cómo te ha afectado? En mi caso, ¿cómo me ha afectado? Bueno, yo creo que un poco como a todos, ¿no? O sea, de una manera u de otra, al final, estamos viviendo un momento que es imprevisible totalmente. Realmente, día a día, estás intentando ver, en nuestro caso, cómo ayudar a las empresas a poder seguir adelante. Ya no solamente vender más, sino seguir adelante ya es un objetivo. Y no ha sido fácil. Los primeros días, sobre todo, la verdad que ha sido un desgaste psicológico de energía importante. Porque veía, siempre digo lo mismo, porque me parece muy representativo ver un montón de empresarios, directores de marketing, como una liebre delante de los focos de un coche, totalmente inmovilizados, sin saber cómo, qué hacer. Entonces, nosotros estábamos con ese objetivo de intentar hacerlos reaccionar, de intentar tomar decisiones e intentar avanzar. O sea, veías empresas que podían perfectamente incluso ayudar en el momento en el que estábamos y no lo han hecho. Y las cosas como son. O sea, no lo han hecho y han intentado por miedo, que es entendible, a ver, o sea, es muy lógico y normal. Por miedo se han quedado paralizados y no han hecho nada, ni un paso adelante, ni un paso atrás. Entonces, claro, al final, eso como sociedad, en mi opinión, no es positivo. Creo que es uno de los aprendizajes que creo que debemos tomar todos de, oye, en los peores momentos tienes que sacar tu mejor versión. A nivel familiar, a nivel compañía, a nivel todo. O sea, es cuando realmente te necesita la gente. Si eres el líder de una compañía, pues es cuando más tienes que remar. Si eres el responsable de un área, lo mismo. Si eres una persona que trabaja en lo que sea, tenemos que darlo todo. Todo. Da igual a qué te dediques y cómo, pero no, no te quedes quieto, por favor. Sí, un poco me has ahorrado la pregunta, porque te iba a decir, al final, como estábamos comentando antes, pasarlo mal, al final, de una manera u otra lo hemos pasado mal todos, pero ese mensaje de posibilidad es el que necesitábamos un poco cucharizos. Totalmente. Tenemos a Cristóbal Gasquez, que se ha podido incorporar ahora, te lo veo que está ahí en la cantina, no lo conocen, pero ahora lo vamos a presentar. No sé si Alberto quiere hacer antes la voz del chat. Sí, en lo que tú incorporas a Cristóbal, vamos leyendo cositas que nos han ido llegando, porque además esto viene al hilo de lo que comentaba Javier ahora. Claro, es que, dice Elena, la empatía es muy importante en la vida y es que te puedes llegar a dormir si te pasas de detalles. Nos aburrimos, al menos yo me aburro con muchos detalles. Quimalin dice que es curioso, curiosísimo, y esto me lleva a la pregunta que me gustaría hacerle a Javier, después de que si quieres, Rubén, que tú saludes a Cristóbal, pero la dejo puesta ahí la pregunta y ustedes la toman cuando quieran. En la comunicación, en la comunicación digital, prima más el ser conciso, el ir al grano o nos podemos extender lo que queramos porque cabe de todo. Bueno, en ese sentido te voy a contestar a la gallega. Depende. Depende. Claro. Depende y depende y te explico el porqué. Depende al final un poco del objetivo que buscas con esa comunicación. Al final es un poco también lo que decía Artemisa, ¿no? Iris, ¿no? Que comentaba, oye, pues a la hora de detallarme algo, detallámelo de tal manera que te lo pueda entender, pero de una manera a poder ser breve, concisa y directa, por así decirlo, ¿no? Aquí pasa un poco lo mismo. Tú a nivel comunicación muchas veces te interesa entretener y contar una historia y esa historia, pues es una historia que tiene toda, pues un lenguaje, un tono y un recorrido, ¿no? Pero a lo mejor si a nivel comunicación tienes un objetivo, ventas, por así decirlo, es una promoción, pues comunica la promo, es un tema de precio, vete directo al grano, ¿no? O sea, al final, por eso que es, depende. Oye, pero muy bien, o sea, gallego, pero más tirando hacia...